Llegó la hora de tomar el timón Guadena City Salud a Fraud Music, la mente que la tía llama el Quisibeto Tú sabes, apoyo por aquí, nieto el macabro mío ¡Nah! El triste, voy a hacer pena Calle los míos, los piques Los que yo los peque y su cara Con mi pólvora, tengo mucha Listo pa' la guerra Sí señor Ninguno se revela ¿Por qué?